Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Vamos a jugar el juego de cuando no hay internet El dinosaurio ese consiste en brincar las cartas y a veces aparecen los aves en el comerciante Nada más intenté llegar a mí, no es imposible, llegué esta mañana, no grabé, es estúpido pero a veces se llega rapidito Lo suyo es cuando llegan ceguitos, así, o sea, son tramposos, se quedan pegados, son vivos Quedan secos y se pueden estar así rojados para que no gane, ¿verdad? Ya, vamos, ya vamos, le damos 400 300, 50, 40 400 Tanto por la muerte, ¿vas a intentándome mucho o no brincando a mí? O brincando a temprano, que le miro Ay, no hay 600 150, 600 Tiene el pájaro, tiene el pájaro, tiene el pájaro, tiene el pájaro, tiene el pájaro. Me da un problema. Bueno, te lo digo. Play ball. Ya ves que está riendo. 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 Venga, ve, tú el papelón. Venga, ve, tú el papelón. ¡Venga, ve! ¡Ah! Ya ves, igualito. Mira, mira, mira. Si es que es muy bueno. Mira, mira, vamos a ver cuando nosotros. ¿Qué? Vamos a concentrarnos. Vamos a ganar. Todavía no nos aparecen los pájaros, ¿no? Se puso de noche, se puso de noche, vamos a darle que se puso de noche. Solo en quien es que uno se mate, eso no me arracho. Mira. Vamos a llegar, mira, estamos llegando a mil 900, 900, 900. No nos pegamos a matar ahorita. Vamos a 900, 900, ahora sí vemos. Oficialmente el record es mil. Si llegamos a mil, intentaremos llegar a dos mil. Claro, cómete, cómete. Yo no compro sueños. Ya llegamos a los mil, señores. Bravo. Aplausos. Bueno, ese fue todo el video de hoy. Nos vemos pronto, hasta la próxima.